No, no, no. Siempre habrá uno después que te va a superar o te va a cagar. Esta canción es de... de Reverendo Barry and David. Un caso raro en el blues es un reverendo. Tiene grandes canciones de blues y de... de Rocktime. Era famoso por los operias con los groseros porque él estaba en contra del alcohol y decía siempre que eran unos borrachos. Pero bueno, es esta versión que es muy buena. Hesitation Blues. Tanque. 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 Música I know my love, I know my love son, I can grind if you come, do me what I can son, now tell me, oh no, do it that way, can I get you now, what must I hesitate? I know doctor, I know doctor son, I can do different cases, you doctor can, now tell me, oh no, oh no, do it that way, can I get you when I need you, what must I hesitate? Do it, do it, do it, do it. But I want to choose not you, what must I do? No, no, no No, 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 no